Comisión de Acusación hará audiencia sobre los ataques de Petro a la prensa tras queja por señalamientos contra la periodista Salud Hernández Mora. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes citó a una audiencia por una denuncia presentada contra el presidente Gustavo Petro en relación con sus ataques a la prensa. Se trata de un proceso que fue promovido por el estudiante de Derecho Santiago Suárez Morales, quien presentó una queja por las declaraciones que hizo Peko contra la periodista Salud Hernández Mora, columnista de Semana que fueron publicadas en sus redes sociales el pasado 9 de septiembre. El denunciante asegura que el mandatario presuntamente vulneró la libertad de prensa y la expresión en lo que, según el jurista, se constituyó como una violación a la directiva presidencial, que el mismo presidente Petro firmó sobre la libertad de prensa y las garantías para los periodistas. En dicha oportunidad se refirió de manera indirecta a la periodista Salud Hernández de la revista Semana, utilizando el término franquista en relación con una carta pública que la periodista escribió a la hija del presidente. Se lee en el auto de sustentación emitido por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Esa instancia abocó conocimiento de la denuncia contra el presidente Petro y citó a una audiencia sobre este caso para que se amplíe la denuncia contra el presidente Petro sobre la que se envió comunicación al propio jefe de estado. En ese sentido, a los polios que tiene abiertos ese recinto del Congreso contra el jefe de estado, se añade uno más sobre los ataques a los periodistas, la libertad de prensa y los medios de comunicación que han proferido el mandatario durante sus declaraciones públicas y a través de sus redes sociales. Este proceso será indagado por los representantes investigadores Daniel Restrepo Carmona, conservador, María Eugenia Lopera Monsalve, liberal y Olga Lucía Velázquez, nieto de Alianza Verde, en una audiencia que tendrá lugar este 22 de noviembre. Una de las representantes investigadoras es María Eugenia Lopera, que es una representante liberal allegada a la Casa de Nariño y al presidente Gustavo Petro. Quiero que haya imparcialidad en los representantes investigadores, advirtió el denunciante quien es estudiante de Derechos de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioch. Es un hito que la comisión de acusación esté abriendo un proceso disciplinario contra un presidente de la república. Y esto sucede porque los colombianos nos estamos dando cuenta de que el presidente está haciendo cosas mal hechas. Está atacando a los medios por atacarlos, agregó Suárez. El calificativo de franquista se sumó a la lista de ataques del presidente Petro a los periodistas, especialmente a las mujeres que ejercen el oficio. El mandatario también se refirió a los trabajadores de la prensa como muñecas de la macro.